Inicia la nación la gente de YouTube, ¿cómo estamos? Hola Gaby, hola Gaby, ¿el día bien? ¿Qué tal el tuyo? ¿Quién es el tipo más popular de la colonia nudista? El que puede llevar una taza de café en cada baño y una docena de dos nubes. ¡Sigo viajan! Gracias por ser bienvenido al canal. Un niño un poco estúpido, pero bienvenido al canal igualmente. ¿Qué ha pasado? Que esto no te da tiempo a hacer nada fuera de... pero vamos planeando. Un equipo, ¿eh? Dos cachorros de ahí y uno tratando de llegar al sur. No, y va un equipo atrasado que va a caer en mitad del campo, tú. Sí, sí. Voy a caer en el sur, ¿eh? Oye, ¿dónde está el sur? Con un coche detrás vuestro. Ah, bien. Joder, casi vaya a Nava a buscarlo. ¿Dónde piensas que ha asaltado este? Hay moto aquí. Eh, lo de echarle la culpa al que llega tarde porque la has puesto en seguir, eso no funciona así, ¿eh? No, ¿qué va? No, que va. Bueno, favorito, cuando lleguemos. Espero que estén todo duqueado, ¿eh? No, que va a quedar nada. Joder, Darth Vader, tío. Ven ya, que viene en coche y va corriendo. Ojo, ¿eh? Eso va a parcar con estilo. Estos estaban al sur, dos equipos, ¿no, Fakerito? Sí. Recibido, copia. Vale, ¿un equipo? ¿Has visto a su ojo? No lo he visto a nadie. ¿Hace en mi casa, si alguien quiere? No he visto a nadie, ¿eh? Ok. Ya, lo deás tranquilo, que está todo limpio, ¿no, sur? Está tirando humo, ya. Tenéis una mira por 6 y un M16 y varias balas del 5 en mi casa. Segunda planta en el baño. Joder, mierda, granel, ¿no? Ya, ¿eh? Un M16, cabrón. Hombre, pero si no tenéis otra cosa, va a quedar lejos. Y una por 6 también, pues... Yo prefiero ir a puño. Joder. ¿El todoterreno es quién es? Ah, ahora entiendo lo de que no ha visto a nadie, joder. Qué huevos los tuyos, Santa Claus. Tío, hace tiempo que no escucho la carta Santa Claus, tío, que no la he escuchado. Uno saltando del sur de las 6 dirección a 3 alturas. La casa de la esquina que está enfrente de la pequeña. Veo una naranja. Vale, una mochila grande, joder, por fin. Yo estoy casi para subir ya a tejado, ¿eh? Me gustaría una mira por 3, aunque sea. Me gustaría una mira, ¿eh? Le gustaría... Una mira le gustaría... Es inútil sin una mira... Le gustaría... Le agarré. La R. ¿Tiene uno ahí? Mañana la S. A ver, aquí yo la mochila, que no sé por qué no la ha cogido. Ahí voy para adelante. Para que ahorita tiene uno ahí. Intentad no romper cristales cuando no sepan de vuestra asistencia. No sepid. Eh, ¿eh? ¡Ya da igual! Está dejando uno vivo Aquí hay dos por cuatro No ve nadie entrar a altura ¿Qué dices, Morfi? Iba a decir una cosa Dilo, tonto En la tienda Acababa de ver uno y metía en la tienda Salta para la izquierda Justo detrás tuyo, facerito Ahí pegaba Lo escucho, lo escucho Dos Abatido justo en mi marca No tengo para rematar Tiene ahí el facer ahorita Tengo uno que está de al lado ¿Entre altura? No, acá Voy para otra altura Creo que en la tienda hay otro, ¿eh? No sé si abajo Que la ha llevado Que se la ha llevado Que se la ha echado al hombro, tú Lo llamaban la sota de gato Lo tengo aquí No me jodas ¿Buena? En la casa, chavales Cogiendo altura Me matarán, ¿eh? Cuidado, cuidado No te la juegues Está levantando al otro Cúrate Cúrate Está aquí en la esquina Voy Dentro, fuera Arriba, abajo Dentro, abajo Escalera, ¿ok? Va, piña Cuidado Le meto un fuego Eso, tío, así Le meto un fuego, ¿eh? Tiene que estar en el lavabo ya, ¿eh? Está aquí Están aquí Arriba, abajo ¿Abajo? Sí ¿No hay nadie arriba? Al otro no lo remato Falta uno Les puedo tirar una abceta, ¿eh? Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Cómo están, tío? Queda uno Coño, ¿dónde está? Hola, señor Bedoya, ¿qué tal? Buenas, Tino ¿Dónde coño se ha metido, tío? ¿Qué queda? A ver, yo vi tres, ¿eh? Y hay tres muertos No, se vi más Ya, pero que digo Que en la casa no estará Yo acabo de escuchar como pasos muy suaves por acá Tres pisos atrás, por ahí Tiene compensado ahí de todo este Voy, voy a rascar Y una por tres, que no sé quién la quería Arriba la habéis limpiado, ¿no? Igualmente Sí, arriba he mirado yo y no hay nadie Qué casco de tres alumnos, joder Ya, se lo ha dejado fino Sí, 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 sí Bien reventado, bien reventado, joder Como tiene que ser, tú Yo lo llevo también todo triturado, ¿eh? No me han matado de milagro He dejado aquí un car Lo pillo Nada, yo me iría, ¿eh? Mirad la zona Vamos ahí ¿Está el coche ahí, Fakerito? Me cago la leche ¿Qué te pasa? ¿Viste ahí? ¿Está el coche? ¿Marque? Vale Mierda, culata no tengo Por dos ya va, ¿no? Sí, eso sí Sí Yo quiero un ampliado de SR Para Compensador de AR acá Estoy show Eso voy bien Vale, SR me molaría ampliado Ya está Vamos a ver antes de que nos pide Por 6 aquí el que no tenga, ¿eh? Voy Aquí, en donde estoy yo Ampliado no hay, ¿no? No, no, no he visto Voy contigo No, yo tampoco Máctate, máctate, Shurk Nos van a dar Ese tiene ampliado ahí Con una gripe Ahora, lo siento Señor Petroya, tío Pues a recuperarse lo antes posible Chepo, guapetón Bien, 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 bien Pochinki Democratizado Ojo Cotizando el acantilado, ¿eh? A ver, se cierre Mientras vamos Pero Tirarirariraritiraritirarim Está grabado ahí En el islote Bien, dao Bien, dao Otra camioneta No tenemos combustible en esta Bien Bueno Tietitititititititititititit Otra camioneta Tampoco estaba muy allá, ¿eh? Pero tiene más ¿Te quedés? No Oye, pues el 7 Que he marcado ni tan mal, ¿eh? A ver, el siguiente En 20 segundos Vamos llegando Lo malo es que no puedo jugar Puji y mi procesador Ah, qué putada, tío Bueno, paciencia, señor Pedro Ya, tío Ahorra Y mientras tanto Hay otros muchos juegos Que puedan jugar Eh, confirmamos Incluso cogemos amarillo nuevo Que esto está céntrico No es mala zona aquella, ¿eh? Cuidado que no haya nadie No parece ¿Cómo lo veis? Está abierto Está abierto, eh Pero no veo a nadie No, yo creo que los de aquí Son los que están en la otra casa Igualmente limpiamos de tranqui Viene un coche Ampliado si su pal es el R Una culata necesitaría yo Una culata necesitaría yo Si veis Aquí tenéis que Hace Por si todavía no tenéis Otra hace aquí Si su almohadilla si no tiene Es para el SLR No, ya está Ya está Me ha faltado la ampliada Recibido Cascos 2 en la subida 2 cascos 2 en esta casa Tienes un car, salta todo Eh, voy Sí, prefiero el car Almosis, la verdad Es una tontería Pero Y por 4 ahí atrás Si no tenéis Y aquí también La gasolina y en medio Eh, táctica Lo digo porque el coche En el que hemos venido Tiene poca Por si lo necesitan a más más ¿Dónde está el car? Arriba, abajo Abajo voy Abajo al izquierdo Recibido En el baño El baño y una por 4 En la habitación Ok Está en esa habitación En verde 9-24 aquí Pero maravilloso ¿Eso cae? ¿Una bici? ¿Algunos ha subido en una bici? No Ah, vale Vale, vale Que me he rayado Tío, digo Hijo, que cojones Puto Shishu Me he giñao completo Digo, nos matan tú El señor de la bocina Va a venir Vale, vale Me he quedado más tranquilo Bueno Al que no te vuelves a sumar, tonto Ojo Sabo, cae Ahora sale y le pone una Ahora sale y te pone una en la cara ¿Te dice qué dijiste? No, pero el de arriba Que bien piquea el de arriba Algo trama Algo trama en moreno Como diría Lo dije Toma, a ver En toda la cabeza No, pero ha sido el de arriba A ver, a hacerla un poco más para allá Pero estamos bien ¿De dónde te andamos? De verde De verde Que te quiero Verde Si, el de la bici Vale Tiene veo Clim, clim, clim El animal le está pegando justo en esta pared ¿Viste que ha volvido a sumar? Yo te lo dije que ha volvido a sumar No, pero están los tres Se ha subado a lo de esa Para ponerse la en la cabeza Fije Coche por detrás Verde Verde Van a la casa del norte Ah, no ¿Vamos a poner el campo? Un paseo largo Oye La bocina anti-coche funciona, ¿eh? Se rayan El tanque Mira, Shul Mírame con la ventana Mira lo que hay allí Un grog Hostia, pero el truck Está casi que mirando más, tú Mira, que te estoy ahí Saludando ¿Moto? 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 Justo en amarillo un tío, ¿eh? No te gire No, soy malísimo Estoy un poquillo expuesto ya aquí, ¿eh? Casi que Uy, la han metido una piña Si, se hubiera La tenía en la mano La tenía en la mano Y lo volé a la cabeza No Hostia, que mutada Pues Casi se carga el compito Sí Sí, sí Quedó en coma, hombre Pero yo no lo pude disparar Pues me he disparado otro El de... ¡Ay, que no puedo salir, cabrón! Es para que no venga nadie Es para que no venga nadie Es para que no venga nadie Es para que te la meten No puedo salir No sé de dónde ¿Hay forma de salir o no? Creo que es el de... Mávela, ya está Ah, vale, vale Digo, lo mismo que la Tania Tranca de forma táctica Se me está consolidando a estos por la ventana ¿No te dan pelota, tú? ¿El del coche? ¿Amarillo? Dos, dos Se han parado en la pote, ¿eh? Que vayan para con los de verde Lleva un tiro el de la pote Otro en la gasolinera Ah, bien, mira, tío No cierra aquí, ¿eh? Había que moverse, ¿eh? Nosotros tenemos el campará pa' movernos Una mierda de zona Ya Queda muchísima gente Te pincho el coche a los de la gasolinera, ¿eh? ¿Qué? Quédate quieto Igualmente nosotros estamos más cerca que todo aquello Coche por el norte No, pero que está Está el capo abierto Por si va a un coche Tira a un gomo allí, ¿no? Cuidado Tirado otro más En amarillo ¿Qué te decís? Tira que salga Tira que ir a la zona Uno en amarillo, campo abierto, carretera Usando carretera ¿No le doy? Tienes que llegar a este repetido, eh Rápido, eh Lleva uno en delante, Sisu Mierda, están aquí delante ya Dos Sí, los del auto Aquí Disparan del muro de verde Ya, las botes también han llegado Voy para la derecha Voy contigo, Sisu Están aquí delante Ya estoy ¿Dónde están? Aquí, en el árbol Ojo ¿En la botes que hay alguno? Me parece que no He matado ya a uno y el otro lo han rematado En azul Ok Cuidado de la izquierda que del muro del fondo nos disparan No, Sisu, estás de espalda así Ya, 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 pero hay que limpiar los delantes Estamos nosotros dentro, que les jodas Uy, abatido en amarillo uno que nos dispara por detrás Cuidado porque queda gente aquí en azul, eh Recibido, sí, 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 sí No se ve Yo no tengo más piña Nada ¡En la pote! ¡En la pote! ¡En la pote! Sí, sí, lo acabo de ver Yo tengo una bz para la pote ¿La tiro o la guardo o qué hago? A tirar el facerito Tiro bz a la pote ¡Mierda! ¡No, correte, correte, correte! Coge López, haberlo cogido, chur Te lo coge y lo mueve No importa, no importa, yo tenía mochila Qué suerte, pues te ha salvado eso Sí, sí, lo sé Tengo otra bz, señor Ah, tío, que maletía la bz Ya está, estamos en zona, tío, que se maten Cuida a la izquierda en verde Uno más atrás ¿Nuestro? En verde a la izquierda Ya, 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 ya Sur, no gastes más las piñas por tirarlas, tío Ahí en la puerta no hay nadie No, está detrás Joder, pues eso ha mejorado toda la partida No tires más En verde No veo en de aquí delante Había que usar este de aquí delante, eh Atento al de verde, que se le cierra No, hombre No, Sur ¿De dónde? ¿Dónde estás? Me han tirado Atrás nuestro Atrás nuestro Muerto hasta atrás Muerto hasta atrás Buena, 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 faque Yo estoy tirado, eh ¿Puedes ir? Voy, 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 voy Tiro atando, tiro atando Voy, sí, subo ¡Viene uno por zona! ¡En el árbol! Sí, lo oí, lo oí Lo levanto y se ha pegado No nos ve, no nos ve Tira piña Te levanto Cubrí, chico, amarillo Buena La vida, la vida Cuidado La vida, la vida Vale, quedan cuatro y ahí hay uno Uno de izquierda, a la derecha Tienen que quedar los otros Tira algo, tira algo, cuidado Joder A un hilo Así en amarillo, ¿no? Le voy a tirar un humo al último que me queda, eh ¿Tenéis boosters? ¿Tenéis boosters? ¿No nada? Sí Ven, 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 ven Toma un buen acceso Oye, el de la poste sigue allí, ¿no? ¿O era el que ha dado la vuelta para detrás? A lo mejor sí el que ha dado la vuelta Se mueve, se mueve, se mueve ¿Quién se mueve? El del árbol El del árbol ¿Ya se ha ido? Sí, su Estaca Vale, vale, ya no es un problema Ahí te lo se dejo ¿Alguna bebida? ¿Una sola? No tengo Yo nada más tengo una Toma Mis dos últimos putes Aprieta aquí delante, eh Vale, lo veo en el árbol, en el árbol Aquí ¿Y lo piño o no? Está muy lejos Chur, hay uno ahí en el árbol de amarillo, ¿no? No, se ha movido al naranja ¿Dónde está el naranja? ¿Dónde está esta peña, tío? Tira uno más para delante y tiramos, Charlie Viene por la... Uno reventó Abatí uno ahí delante, justo al principio el humo rosado a la derecha Cuidado, 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 cuidado Tienen que estar tumbados por ahí ¿Al fondo? Delante, delante Reventadísimo El deber es muy reventado, ¿derecha otro? Están ahí Vamos Detrás, detrás, detrás Tumbado, tumbado en amarillo, en amarillo Queda uno aquí levantado en verde Lo he matado, lo he matado, levántalo, levántalo, levántalo Levanta, levanta, levanta Vale, quedan dos que son los de ahí delante Los de verde, sí Lo están levantando Chupa el de atrás, Shizu, que tiene que tener las cosas que necesitamos, ¿eh? Una piña nada más tiene Pues... ¿Dónde están? ¿En verde, Shur? En verde, en verde, sí, eran dos, están en el reflecho Todo vuestro El de atrás Se ha cao casco Bueno, agarro tu casco Espíalo, espíalo Espíalo el de nuevo Muévete, muévete, faque No, pero no vayas por ellos Ahí no tienes cobertura Ahí no tienes cobertura Los dos delante, Shur Me voy derecha y me disparan y te los cargas tú, ¿eh? Vale, va Ahora sí Ahora sí ¡Vamos! Es que justo cuando te lo he dicho El otro asomado y digo Espérate, vamos a matarlo antes de irnos Buenísima Va, tercera de la noche, ¿qué pasa? Ojo, ¿eh? 600 de daño, ¡qué locura! Ja, 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 ja Si, sí